Oremos hermanos, Padre Celestial, Señor en este momento estamos aquí todos reunidos, este pueblo que Tú has convocado aquí en esta noche, para exponernos a Tu Palabra Señor, estamos aquí dispuestos a adorarte, y ahora Señor que vamos a abrir Tu Palabra y vamos a escuchar Tu voz en ella, queremos Señor que Tú por medio de Tu Espíritu Santo obres en nosotros, que nosotros Señor podamos prestar atención, que podamos Señor entender todo lo que vamos a leer Señor, para que Tu Espíritu Santo obre en nosotros y nos hagas Señor cada vez más conforme al Señor Jesucristo, Señor que hoy podamos entender aún mejor el Evangelio que lo hagas Señor para fortalecer esta iglesia a tal punto Señor, de que nosotros podamos traer cada vez más gloria a Jesucristo en nuestra cabeza, Señor y que Tu Palabra llegue a los corazones de aquellos que están aquí hoy en esta tarde y que no conocen a Cristo Señor, niños y adultos Señor, que Tu Espíritu Santo obre en sus corazones y los traiga a los pies de ese precioso Salvador que Tú nos has dado en Cristo Jesús, y en Él oramos. Amén. Podemos tomar asiento hermanos y amigos. Abrimos nuestras Biblias, la Epístola a los Hebreos, capítulo 13. Vamos a empezar a leer desde el versículo 28 del capítulo 12, como hemos estado haciendo, y vamos a terminar el versículo 9 del capítulo 13. Hebreos 12, 28 al 13, 9. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero los fornicarios a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La principal preocupación del autor de esta carta, o como él la llamó al final del capítulo 13, de esta breve palabra de exhortación, fue que algunos de estos hermanos en esta iglesia en Roma, por causa de las persecuciones que estaban experimentando de los romanos, de los judíos, llegaran a abandonar a Cristo. Lo que él temía era que algunos de estos hermanos, habiéndose enfriado espiritualmente, habiendo dejado de atender las cosas que habían escuchado en el pasado de sus propios pastores, dejaran de considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, al Señor Jesucristo. Porque lo que el autor estaba viendo en algunos de ellos era un corazón de incredulidad. Habiendo escuchado de la pereza espiritual que los estaba afectando y por lo cual ellos habían llegado a albergar terribles dudas con respecto a la obra y a la persona del Señor Jesucristo, les escribió con el propósito de exhortarlos a seguir corriendo con paciencia la carrera que Dios había puesto delante de ellos y hacerlo poniendo sus ojos en Jesús. Lo que el autor temía era que ellos, ahora estancados en su fe, por causa de su propia negligencia espiritual, fueran a abandonar esa carrera cristiana con el fin de volver al judaísmo. Su temor era que para evitar las presiones sociales, que para evitar la persecución, para evitar inclusive la pérdida de sus bienes materiales, ellos volvieran a lo que representaría para ellos una vida más fácil en el judaísmo, una vida de aceptación. Su deseo entonces era exhortarlos a permanecer firmes en la fe, no sólo como lo hicieron todos aquellos santos en el antiguo testamento que él le citó en el capítulo 11, sino también como lo hicieron sus propios pastores hace 20 o 30 años atrás. Todos ellos, les dijo el autor, vivieron y terminaron sus vidas por fe, considerando la superioridad del Señor Jesucristo por encima de todas las cosas. Eso era lo que ellos debían imitar. En lugar de estar dudando, en lugar de estarse aislando de sus hermanos en la fe, en lugar de estarse aislando del mundo, ellos debían vivir a la luz de lo que Dios había hecho por ellos en Cristo Jesús. Ellos debían imitar la fe de todos aquellos santos, recordando que el mismo Jesús en el que habían creído todos aquellos santos, era el mismo Jesús para ellos hoy y sería el mismo Jesús para todos en la eternidad. Y debían recordar eso con el fin de poder servirle a Dios con gratitud. No sólo entendiendo la bondad de Dios para con ellos, sino también entendiendo que nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, como hemos visto a lo largo de nuestro estudio, el temor o los temores de este autor no eran infundados. Es decir, había un fundamento para lo que el autor les estaba diciendo, había un fundamento para todas estas acusaciones y exhortaciones que les hizo este pastor. Y otra de ellos la vemos en el versículo 9, y es la que vamos a estar estudiando en esta tarde. El temor lo voy a dividir en tres puntos. Primero, vamos a estar viendo el mandamiento y su motivación. Segundo, vamos a estar viendo la razón de ese mandamiento. Y tercero, vamos a ver la verdad del mandamiento. Y obviamente terminaremos con algunas aplicaciones para nuestras vidas como cristianos y como iglesia local. Entonces, le damos nuevamente al versículo 9 del capítulo 13. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que no aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Cuál es entonces el mandamiento del autor aquí? Este es el primer punto del sermón. ¿Qué es lo que él está ordenando hacer ahora a estos hermanos a la luz de lo que él ha escuchado? ¿Qué ha estado sucediendo entre ellos en contra del evangelio? Bueno, el mandamiento del autor lo tenemos en esa frase que se traduce en nuestra versión de las escrituras como, no os dejéis llevar. Ese es el mandamiento. En el original, esa frase es un verbo que se encuentra en el tiempo presente y en modo imperativo. Y esto es importante saberlo, no sólo porque nos deja claro que esto aquí es el mandamiento, la orden de Dios para estos hermanos, sino también porque ese tiempo en que se encuentra ese verbo, el tiempo presente, nos está indicando a nosotros que lo que está sucediendo aquí o de lo que los está acusando el autor aquí es algo que está ocurriendo en sus vidas en este preciso momento. Es decir, lo que les va a decir el autor no fue algo en lo que ellos anduvieron antes pero que ahora no están pasando. No, todo lo contrario. Esto de lo que los va a acusar el autor es algo que está ocurriendo ahora en sus vidas, en el presente. En el original ese verbo literalmente significa ser llevados por la fuerza o ser engañados o ser llevados lejos de la verdad, ser atrapados o apartados. Literalmente entonces el autor lo que le estaba diciendo a estos hermanos es, dejen de ser llevados, dejen de ser engañados, dejen de ser llevados lejos de la verdad, dejen ya de permitir que esto esté ocurriendo entre ustedes. Dejen ya de hacer esto. El Señor Jesús usó ese mismo término cuando en una oración que le hizo al Padre en Marcos 14, 36 dijo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esa copa. Es el mismo término que usa nuestro autor aquí, apartar. Fue el mismo término que usó Judas, el medio hermano de Jesús cuando escribiendo en su epístola, hablando de los falsos maestros, dijo esto en el versículo 12, Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua y escuchen lo que dice, llevadas de acá para allá, por los vientos. Ese es el mismo término que usa nuestro autor, llevados de acá para allá. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, dijo Judas. Entonces, el autor le está ordenando a estos hermanos en esta iglesia en Roma, a parar ya, a dejar ya de ser llevados de acá para allá, de ser ya apartados, a dejar de ser ya engañados. ¿Y por qué razón les dijo eso? ¿Por qué razón ordenarles a estos hermanos hacer esto ahora? ¿Qué era lo que estaban permitiendo a estos hermanos que los arrastrara, que los apartara lejos de la verdad, que los llevara cautivos? Bueno, él les dijo, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. La mejor evidencia textual, literalmente le dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es decir, lo que estaban apartando a estos hermanos, lo que ellos estaban dejando que los apartara lejos de la verdad, eran doctrinas diversas y extrañas. Ahora, el autor no está hablando aquí de dos cosas diferentes, de doctrinas diversas y doctrinas extrañas. No le está hablando de doctrinas o enseñanzas que eran diversas y extrañas. Esa palabra que se traduce en nuestra versión como diversas, literalmente quiere decir cambiantes, diversificadas de varios tipos, variadas, eso es lo que significa. Era un término utilizado en la antigüedad para hablar de la piel del leopardo, o para hablar de la variación de las estaciones, o de la variación de la música. Fue el mismo término que usó el apóstol Pablo para hablar de aquellos, cuando aquellos falsos maestros entraban en las casas y se llevaban cautivas a las mujercillas, decía él, que eran arrastradas por diversas concupiscencias, por distintos tipos de concupiscencias. Es el mismo término que usa la septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento Hebreo, que fue escrita unos 300 años antes de Cristo, para hablar de la túnica que le regaló Jacob a su hijo José. En Génesis 37.2, o 37.3, perdón, la septuaginta dice que esa túnica es de diversos colores. Es el mismo término que usa nuestro autor aquí, multicolor. El otro término que usa el autor para describir aquellas doctrinas por las que estos hermanos debían dejar ya de ser arrastrados, apartados o apartados es, el otro calificativo es extrañas. Ese es el otro término. Ese término en el original literalmente quiere decir desconocido, extraño, ajeno. Es el término que usó el apóstol Pedro en su primera pístola, capítulo 4, versículo 12, cuando dijo, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, el autor aquí no estaba diciendo que esas doctrinas que estaban siguiendo algunos de estos hermanos en esta congregación eran raras. Ese término extraño no está implicando que esas doctrinas hayan sido raras. Ustedes saben que hay personas que se dicen teólogos o maestros de la Biblia, en internet sobre todo, y que andan diciendo, por ejemplo, o enseñando que en la Biblia se habla de ovnis. ¿Verdad? Y es por eso que internet es un lugar tan peligroso. Tiene cosas muy buenas, pero es un lugar muy peligroso, especialmente para que las herejías se propaguen. ¿Verdad? Especialmente entre personas sin discernimiento. Pero hay personas en internet que dicen, por ejemplo, que en la Biblia se habla de ovnis. Se usan pasajes como en Ezequiel 1.4, por ejemplo, en donde habla de algo que había en medio de la nube que parecía bronce refulgente, y dicen, eso es un ovni. O cuando el profeta Elías fue llevado al cielo por un carruaje de fuego, eso es un ovni. ¿Verdad? O dicen, por ejemplo, en Apocalipsis 13, que al final de los tiempos Satanás va a ponerle microchips a todas las personas. ¿Verdad? O como nos compartió el pastor Alex y a mí hace muchos años un pastor de alguna isla del Caribe, diciéndonos que en el candelero aquel que Dios le ordenó a Israel crear, ¿verdad? O formar, producir, Dios estaba dando testimonio de los 66 libros de la Biblia. Todas esas hojas de almendro y las copas, todo eso va a testimonio de los 66 libros de la Biblia. De ese tipo de locuras no es lo que está hablando el autor a los hebreos. Cuando él habla de doctrinas extrañas, no está hablando de ese tipo de tonterías. De lo que está hablando o a lo que se está refiriendo es a doctrinas que son extrañas, ajenas o desconocidas al Evangelio, a la palabra de Dios. Eran todas aquellas cosas que estos hermanos no habían escuchado nunca hablarle de sus pastores. Ellos les habían hablado a ellos la palabra de Dios, les habían predicado a ellos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Pero esas doctrinas que habían sido traídas a Roma por esos falsos maestros y por las que ellos se habían dejado llevar o engañar, no fueron parte de todo lo que sus pastores les habían predicado. El punto del autor es que todas esas doctrinas que ellos estaban siguiendo ahora eran por el contrario, incompatibles con el Evangelio. Eran incompatibles con la palabra de Dios. Incompatibles o extrañas al único e inmutable Evangelio del Señor Jesucristo. Y esta es la conexión de este versículo con el versículo 8. A diferencia del Señor Jesucristo, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos, estas doctrinas que habían sido traídas a Roma por estos falsos maestros y por las que algunos de esta congregación se habían dejado llevar, eran diversas. Razón por la cual ellos debían parar esto ya. Porque eran incompatibles con todo lo que ellos habían escuchado de la palabra de Dios. Pero, ¿cuál era el motivo de toda esta exhortación? Bueno, habiendo escuchado probablemente de los pastores actuales de esta congregación, lo que estaba sucediendo entre estos hermanos, de todas esas dudas, de todos esos temores de su enfriamiento espiritual, para el autor era claro que la causa de este alejamiento del Evangelio que había sobrevenido a algunos de estos hermanos, había sido su negligencia espiritual. Especialmente su alejamiento o su negligencia hacia la palabra de Dios. Esa era la razón por la cual ellos ya no estaban firmes en la verdad. Era la razón por la cual ellos ya no estaban cimentados en la fe. Era la razón por la cual ellos ya no estaban anclados, segura y firmemente al Señor Jesucristo, como les dijo el autor en Hebreos 6, quien es el ancla de todo cristiano. Y por lo cual, como les dijo en el capítulo 2, ellos ahora andaban como barcos a la deriva, llevados de aquí para allá por las olas del mar de la falsa doctrina. Su inmadurez espiritual los había dejado a ellos sin discernimiento espiritual. Y había puesto sus vidas en un grave peligro ahora. ¿Por qué peligro? Por lo que les dijo el autor en el versículo 28 y 29 del capítulo 12. Porque nuestro Dios, el Dios que había hablado en estos postreros días por medio de su Hijo, mostrándolos en Él el camino para ser salvos, el Dios que había abolido el antiguo pacto, cuando estableció el nuevo pacto en Cristo Jesús, ese Dios es fuego consumidor. Es por eso que el autor les dijo horrible cosas, entonces caer en las manos del Dios vivo. Ellos estaban, como estaban actuando, estaban rechazando la verdad. Pero el autor era muy importante que ellos supieran horrendas cosas, caer en las manos del Dios vivo. Es por eso que ellos debían recordar a sus pastores. No sólo considerando las vidas que ellos vivieron, sino recordando todo lo que ellos les habían enseñado de la palabra de Dios. Para así poder dejar de ser arrastrados por esa falsa doctrina. Y volver entonces a Cristo. Como le dijo Pablo en los Efesios, en Efesios capítulo 4. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin Dios, Cristo estableció o dio dones a la iglesia de ese tipo? ¿Con qué fin dio Cristo, pastores y maestros a las iglesias? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y con qué fin dio Dios, pastores a las iglesias? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que en la cabeza, esto es, Cristo. Con ese fin dio Dios, Cristo, pastores a las iglesias. Para que ellos ya no fueran niños fluctuantes, que se caracterizaran por ser llevados por todo tipo de doctrinas. O como lo escribió Pablo a la iglesia en Colosas, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y escuchen, mirad que nadie os engañe, literalmente, mirad que nadie os haga cautivos, como dice la Biblia de las Américas. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El mandamiento para estos hermanos, entonces, era que recordando el Evangelio, ellos los dejaran ya de ser arrastrados o de ser apartados de Cristo por todas esas doctrinas que eran incompatibles o extrañas con el Evangelio que ellos habían escuchado de sus pastores, y que el pastor este les había recordado ya en doce capítulos previos. No se trataba de, traten de dejarlo. No lo sigan tanto, no se trata de dejarlo ya. William Lane, un académico, apunta en su comentario el contraste que hace el autor entre este versículo 9 y el versículo 7. Es interesante. Él dice que en lugar de dejarse llevar por doctrinas falsas, estos hermanos debían imitar la fe de sus pastores. En lugar de escuchar doctrinas diversas y extrañas, debían escuchar la palabra de Dios que esos pastores les hablaron a ellos de día y de noche. Y en lugar de seguir a los falsos maestros, estos hermanos debían seguir a los ejemplos de la fe que tenían sus pastores. Y hacerlo ya. Ahora, ¿por qué razón darles este mandamiento? Ese es el segundo punto del sermón. ¿Qué era lo que realmente estaba sucediendo entre ellos? ¿Cuál era el peligro que representaban estas doctrinas diversas y extrañas contra las que estaba escribiendo el autor? Pero notemos lo que él les escribió. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Realmente nosotros, el día de hoy, no podemos saber con certeza cuáles eran esas doctrinas a las cuales estaba refiriendo nuestro autor. Ciertamente estos hermanos en Roma, sabían perfectamente a lo que el autor se estaba refiriendo. Pero para nosotros es difícil saberlo con seguridad. Lo que sí podemos tener claro es que eran doctrinas que tenían que ver con comidas. ¿Qué les dice? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Literalmente no con comidas. Lo más probable entonces es que algunos de estos hermanos se encontraban siguiendo a algunos falsos maestros que estaban introduciendo doctrinas sobre la necesidad del cristiano de comer ciertas comidas para obtener un beneficio espiritual en sus vidas. Y habiendo sido ellos judíos en el pasado que se convirtieron al cristianismo, lo más probablemente es que se trataran de doctrinas con las cuales ellos tenían alguna familiaridad. Algunos académicos creen, por ejemplo, que se trataba de doctrinas que tenían que ver con el mandamiento que Dios le había hecho a Israel en el Antiguo Testamento con respecto a los animales limpios e inmundos que ellos podían o no podían comer. Como leemos, por ejemplo, en Levítico capítulo 11, Habló Jehová Moisés y Aarón diciéndoles, Habla a los hijos de Israel y decidles, Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo, etc. Ahí sigue Moisés hablando. O como le repitió Dios en Deuteronomio 14, Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer. El buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibis, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiar entre los animales, ése podréis comer. Pero éstos no comeréis. Entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian más no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia o será inmundo. De la carne de éstos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. Es decir, algunos académicos piensan que esas doctrinas diversas y extrañas que se trataban de la inserción de este tipo de leyes alimentarias dentro del cristianismo. que obedecer que obedecer esas leyes era necesario para ellos ahora como cristianos si querían ser más espirituales. Otros académicos creen que estas doctrinas podrían tratarse de prácticas ascéticas o de abstencionismo de ciertas comidas. Como les dije hace unas semanas en el primer siglo en Roma había gran cantidad miles de judíos que estaban siguiendo la secta de los esenios y esos esenios practicaban el ascetismo y el abstencionismo alimentario. Es decir, una de las doctrinas que caracterizaba a los esenios era el abstenerse del consumo de cualquier tipo de carne. Ellos eran vegetarianos y creían que esa era la manera en que ellos podían agradar a Dios absteniéndose de la carne. Eso los hacía ellos ser más espirituales. También podía tratarse de doctrinas gnósticas como contra las que escribió Pablo a Timoteo en su primera epístola. En el capítulo 4 le dijo que en los postreros días habrían algunos que apostatarían de la fe y les dijo prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O doctrinas como contra las que le escribió el mismo apóstol Pablo en los colosenses en el capítulo 2. Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta luna nueva o día de reposo tales como no manejes ni gustes literalmente no comas ni aún toques y dice Pablo en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Sin embargo es difícil que el autor haya estado hablando de este tipo de doctrinas ascéticas o de abstencionismo y eso lo sabemos porque esa frase que usa el autor ahí buena cosa es afirmar el corazón es un judaísmo es decir es una frase judía usada en la antigüedad para referirse a la satisfacción que le causaba un hombre lo que comía. El autor está hablando de doctrinas que enseñan la necesidad de comer ciertas comidas para satisfacer el corazón de los hombres. Él no está hablando de abstenerse de ciertas comidas. Entonces no puede ser que esas doctrinas de las que estaba hablando el autor sean esas doctrinas gnósticas o esenias enseñanzas acerca del beneficio que puede obtener un cristiano al abstenerse de ciertas cosas. Ahora otros académicos piensan que el autor está hablando aquí de doctrinas que tenían que ver con comidas tomadas en relación con algún tipo de ceremonia ritual judía. Y el argumento de estos académicos es lo que sigue hablando el autor en el versículo 10 con respecto a todas aquellas cosas que los sacerdotes podían comer de los animales sacrificados. Lo que estos académicos piensan es que algunos judíos estaban enseñando el beneficio de comer comidas que eran parte de las recreaciones que ellos hacían de esos judaizantes de esas ceremonias judías especialmente de aquellas que tenían que ver con el ministerio del templo. Es decir habían judíos probablemente que andaban haciendo ceremonias en los cuales ellos recreaban lo que ocurría en el templo en los sacrificios del templo recreándolo en otros lugares fuera de Jerusalén como en Roma y enseñando a los hombres que si ellos querían obtener algún beneficio espiritual para sus vidas ellos debían comer esas comidas. y probablemente este era el caso de lo que se estaba enseñando aquí a estos hermanos es por eso que algunos creen que la nueva versión internacional da en el clavo cuando traduce el versículo 9 de esta manera no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen ahora hayan sido enseñanzas acerca de leyes alimentarias del antiguo pacto que debían seguir ahora estos cristianos o hayan sido enseñanzas sobre comer comidas de esos rituales judíos la razón del autor para hacerles el mandamiento de dejar ya de ser apartados por esas doctrinas se basaba en el ataque que esas doctrinas representaban contra el evangelio de la gracia de Dios para el autor lo que estos cristianos estaban haciendo siguiendo esas doctrinas comiendo esas comidas era atacar y despreciar la gracia de Dios es por eso que les dijo porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con las viandas porque lo que esas doctrinas estaban enseñándole a estos cristianos era que la gracia de Dios no era suficiente para ellos su necesidad para tener su corazón afirmado o literalmente fortalecido establecido inamovible requería algo más a la gracia divina requería de comer todas esas comidas rituales es por eso que el autor describió estas doctrinas como doctrinas extrañas porque eran ajenas porque eran incompatibles con el evangelio de Jesucristo ese mensaje que proclama sin duda alguna la doctrina de la sola gracia de Dios como afirmó Pablo en Efesios capítulo 2 porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto esa salvación y esa fe no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe no por comer algo para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas o como le escribió a los filipenses en filipenses 1.29 porque a vosotros os es concedido a vosotros os es dado como un regalo de gracia de parte de Dios a causa de Cristo no solo que creáis en Él sino que también padezcáis por Él la verdad que le fue predicada por aquellos pastores a estos hermanos en Roma la verdad que a su vez aquellos pastores habían escuchado de los apóstoles la verdad que aquellos apóstoles habían escuchado directamente del Señor Jesucristo la verdad que le fue predicada Israel y la verdad que fue predicada por Dios mismo Adán y Eva en el jardín del Edén predicaba única y exclusivamente la gracia de Dios para la salvación y la vida cristiana lo que estos falsos maestros estaban enseñando a estos cristianos inmaduros ahora por su negligencia era que ellos podían seguir siendo cristianos pero si querían tener un mayor beneficio espiritual en sus vidas debían participar de todas aquellas comidas Cristo su gracia y el Evangelio no eran suficientes para afirmarlos a ellos espiritualmente todo eso era según estas falsas doctrinas insuficiente para satisfacer sus corazones para afirmarlos fue por esa razón que el autor les dijo en Hebreos 12 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios porque en esto siguiendo a esos falsos maestros dejándose llevar por todas esas falsas doctrinas se estaban comportando como Esaú quien despreció la gracia de Dios por un plato de lentejas es por eso que era tan importante para el autor ordenarle esto a estos hermanos ellos debían entender que haciendo estas cosas lo que estaban haciendo era afrentando al Hijo de Dios desechando el Evangelio y despreciando el regalo de Dios ellos debían entender que pretender aferrarse externamente a Cristo pero al mismo tiempo aferrarse a estas doctrinas legalistas sería fatal para sus almas ellos realmente debían entender que todas esas doctrinas eran como les llamó Pablo doctrinas y mandamientos de hombres doctrinas de demonios porque todo lo que le quiera agregar algo a la gracia de Dios todo lo que le quiera añadir algo al Evangelio del Señor Jesucristo todo lo que enseñe que el cristiano necesita de la gracia más cualquier otra cosa es una doctrina satánica bueno es dijo el autor afirmar el corazón con la gracia nada más esa es la doctrina evangélica esa es la doctrina bíblica cualquier otra doctrina que diga come esto deja de comer aquello tome a esto deja de tomar aquello para poder obtener algún beneficio espiritual en nuestras vidas es una doctrina de hombres y es una doctrina satánica no hermanos es lo que le quiso dar a entender este autor lo único que necesitamos en nuestra vida lo único que necesitamos para nutrirnos espiritualmente lo único que necesitamos para crecer y fortalecernos en nuestra vida cristiana es la gracia de Dios nada más ¿y por qué? ¿cuál es el fundamento del autor para afirmarle esto a estos hermanos? es el tercer punto del sermón bueno la verdad del mandamiento lo tenemos en la evidencia bíblica recordemos que este autor manejaba muy bien las escrituras él conocía muy bien el evangelio lo entendía perfectamente y noten lo que le dice al final del versículo 9 acerca de esas viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas la verdad de este mandamiento en el versículo 9 es que haciendo esas cosas comiendo esas comidas siguiendo esas doctrinas diversas y extrañas ellos nunca obtendrían ningún beneficio espiritual para su vida como tampoco lo obtuvieron todos aquellos que participaron de todas esas comidas en el antiguo testamento el propósito de todas aquellas leyes alimentarias del antiguo pacto nunca fue enseñar a Israel que haciendo esas cosas que comiendo o dejando de comer aquellos animales ellos podrían obtener algún beneficio espiritual nunca el propósito de Dios era mostrar a Israel que ellos como el pueblo escogido de Dios debían ser santos como él es santo y que no podían serlo aparte de su gracia eso fue lo que ellos no entendieron pero eso fue lo que Dios les quiso dar a entender a ellos la intención divina nunca fue hacerles creer a los israelitas que haciendo eso ellos obtendrían algún beneficio espiritual fue por eso que el autor les dijo lo siguiente en Hebreos 9 lo cual hablando de todo aquel ministerio del antiguo pacto es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas cuando llegó el tiempo de la reforma cuando llegó el tiempo del nuevo pacto en Cristo Jesús todo aquel ministerio del antiguo pacto fue abolido porque eran meras sombras de lo verdadero lo que el autor está diciendo inspirado por el Espíritu Santo es que todas aquellas leyes externas en el antiguo pacto eran meramente ordenanzas acerca de la carne incapaces para ser perfectos a los pecadores incapaces para beneficiar espiritualmente a los que participaron de ellas porque eran ordenanzas acerca de la carne ese fue el mismo argumento de Pablo a los gálatas y eso es lo que hemos estado estudiando en los cultos matutinos con el pastor Alexander fue la razón por la cual Pablo les dijo al final de o a mediados al medio del capítulo 4 estoy perplejo en cuanto a vosotros porque esos creyentes en Galacia a pesar de haber abrazado el evangelio en el momento en que el apóstol les escribe esta carta ellos se habían vuelto a los débiles y pobres rudimentos del judaísmo creyendo ahora que la circuncisión era necesaria para el cristiano para andar bien con Dios en lugar de seguir abrazando el evangelio de la sola gracia ellos querían volver a esclavizarse haciendo de la circuncisión un elemento necesario para el cristiano ellos habían abrazado al igual que lo hicieron estos hermanos en Roma la doctrina extraña del legalismo fue por eso que el autor Pablo les preguntó esto en el capítulo 3 recibiste dice el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe en otras palabras el beneficio espiritual que llegó a sus vidas llegó por las obras por lo que ustedes hicieron o por la fe por la gracia de Dios todo el punto de Pablo a los gálatas es que ninguna de esas cosas externas ni la circuncisión ni ciertas comidas ni ciertas bebidas ni dejar de hacer esto o aquello aprovechan para la carne ellos deben entender que ni guardar los días ni los meses los tiempos ni los años ni circuncidarse ni hacer ninguna otra cosa sería de provecho para ellos para la lucha contra las obras de la carne como probablemente les habían querido enseñar los judaizantes haberse aferrado a ese externalismo judaizante al legalismo a la circuncisión no les sirvió a esos hermanos para tratar con el adulterio ni con la fornicación ni la inmundicia ni la lascivia ni la idolatría ni las hechicerías ni las enemistades ni los pleitos ni los celos ni las iras ni las contiendas ni las disensiones ni las herejías ni las envidias ni los homicidios ni las borracheras ni las herejías ni nada seguir todas esas doctrinas extrañas no les sirvieron a ellos en nada en contra de su lucha contra las obras de la carne lo único que los beneficiaría beneficiaría a ellos es lo que Pablo les está diciendo es la gracia de Dios expresada en ellos en el Espíritu Santo y su fruto en sus vidas que viene por la gracia de Dios nada más no por las obras fue por gracia que Dios les había dado a ellos el Espíritu Santo y sería por gracia que ellos darían fruto espiritual en sus vidas y lograrían tratar contra todas las sobras de la carne el único provecho para ellos lo único que podría afirmar los corazones de estos hermanos no era el legalismo era la gracia de Dios y la cruz de Jesucristo es la prueba de que no hay nada que nosotros podamos hacer ni para ser salvos ni para ser santos cada día más en nuestra vida cristiana para todo desde el inicio de la vida cristiana hasta el puro final necesitamos de la gracia de Dios el provecho espiritual llegaría a las vidas de estos hermanos únicamente por la gracia de Dios la verdad entonces era que el legalismo que habían llegado a abrazar estos hermanos en Roma esa falsa doctrina por la que se habían dejado llevar en lugar de ser beneficioso estaba causando algo terrible en sus vidas así como lo fue para Israel en el antiguo testamento y como lo fue para los judíos en los tiempos de Jesús nosotros debemos tener claro que Satanás ha buscado atacar a la iglesia de dos frentes o de dos maneras una por medio de la persecución como dijo Tertuliano en el siglo II la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia lo que ha logrado Satanás con todos sus ataques externos ha sido fortalecer a la iglesia pero debemos entender que ese fue uno de los ataques que usó contra estos hermanos en Roma la otra manera en la que Satanás ha buscado atacar y destruir a la iglesia ha sido por medio de la falsa doctrina no externamente por las persecuciones sino internamente por la falsa doctrina esta es la forma más peligrosa que ha usado para atacar y fue la forma que también actuó en esta iglesia en el primer siglo y lo hizo mediante la falsa doctrina del legalismo entonces si nosotros queremos obedecer este mandamiento que nos ha sido presentado el día de hoy por medio de las escrituras si queremos cuidarnos espiritualmente en contra del legalismo en nuestras vidas debemos entender que es el legalismo el legalismo por definición es agregarle algo a la obra perfecta y completa del Señor Jesucristo ser legalista no es obedecer la Biblia eso es cristianismo bíblico el legalismo es añadirle algo a la obra perfecta y consumada de Cristo no es negar la necesidad de la gracia de Dios porque eso no es lo que estos hermanos estaban haciendo ellos no estaban negando que ellos necesitaban la gracia de Dios sino simplemente trivializar la gracia de Dios y eso ocurre de varias maneras una buscando ser justificado delante de Dios por medio de nuestras obras yo he hecho esto para que Dios ahora me declare inocente y me salve añadiendo leyes humanas a la ley divina o pensar de la santificación como algo excesivamente dependiendo dependiente perdón del esfuerzo humano y esta última forma de legalismo era por la que se habían dejado llevar algunos de estos hermanos en esta iglesia ellos estaban comiendo esas comidas con el propósito de obtener algún beneficio espiritual o alguna santificación en sus vidas pensando que la gracia de Dios era insuficiente para ello y creo que entre los verdaderos creyentes esta es la forma más común de legalismo aún inclusive en los círculos reformados y calvinistas como en los nuestros recuerda hace algunos años creo que fue en el año 2009 que Joel Austin predicó y predicó lo pongo entre comillas porque eso no es él no es un pastor él es un un lobo predicó un sermón a su iglesia en donde llamaba a su iglesia a su audiencia a adoptar las leyes alimentarias del antiguo testamento recuerdo el alboroto que se creó que creó ese sermón en internet todo el mundo hablaba de como Austin estaba diciendo que los cristianos no debían comer cerdo no solo porque decía él el tocino es malo para la salud sino también porque Dios lo había prohibido en la Biblia Austin estaba predicando el legalismo le estaba enseñando la necesidad a su audiencia de afirmar el corazón con las viandas no con la gracia de Dios como escuchamos hoy en la mañana a principios del siglo XIX surgió en Europa y en los Estados Unidos un movimiento conocido como el movimiento de la temperancia o el movimiento de la moderación o de la abstinencia o del abstencionismo un movimiento que empezó como un movimiento social con el deseo de romper y terminar con todos los males del mundo especialmente con el alcoholismo que era algo rampante en la sociedad en aquellos días y que estaba afectando a toda la sociedad especialmente a los hombres un gran número de sociedades fueron organizadas especialmente muchas formadas por mujeres con el fin de distribuir literatura condenando el uso y la venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas el deseo era buscar que las personas vivieran en total abstinencia de cualquier tipo de bebida alcohólica ya fuera vino cerveza o licor y tan fuerte llegó a ser ese movimiento como escuchamos hoy del pastor Alexander que hasta la constitución de los Estados Unidos hizo una enmienda en donde se prohibía la producción venta o el transporte de licores ahora no solo se condenó el alcoholismo o sea el abuso de las bebidas alcohólicas sino que hasta se condenaba el uso moderado de esas sustancias o de esas bebidas ellos decían el uso moderado de intoxicantes como bebida es la fuente de todos los males esa es la fuente de todos los males es tomar vino o cerveza esa fue la sabiduría que se incorporó en aquel tiempo en la iglesia especialmente entre los metodistas y la misma iglesia entonces empezó a denunciar a los cristianos que no vivían en total abstinencia ser cristiano requería según ese movimiento el abstencionismo de toda bebida alcohólica si usted tomaba usted no podía ser cristiano es decir a pesar de que la Biblia no tiene ninguna ley en contra de la ingesta de bebidas alcohólicas y más bien afirma que bebidas como el vino son un regalo de Dios para los hombres para alegrar nuestros corazones en aquellos tiempos se crearon doctrinas de hombres que enseñaron que para ser cristiano no solo se requería la gracia de Dios sino de abstenerse de este tipo de bebidas lo que condena la Biblia como escuchamos hoy en la mañana es el abuso de esas bebidas el dejarse llevar por el por ese deseo de tomar y tomar más licor por tener como Dios a esas bebidas no por consumirlas Cristo tomó vino él no pecó fue perfecto Cristo no vivió en abstinencia tampoco él tomó vino pero a pesar de que ese movimiento enseñó que si un creyente quería realmente beneficiarse o tener algún provecho espiritual en su vida cristiana debía vivir en total abstinencia debemos entender que es el mismo espíritu de los fundamentalistas modernos y digo modernos porque los fundamentalistas de principios del siglo XX eran totalmente diferentes a los fundamentalistas del día de hoy no puede tomar café no puede ir al cine no puede hacer esto no puede hacer aquello no puede tomar vino no puede hacer nada la Biblia no condena muchas cosas que los fundamentalistas prohíben el cristiano es libre entonces escúchenme bien según la libertad que Dios le ha dado de participar de las cosas que Dios no ha prohibido y esto lo digo con mucho cuidado porque como dijo el pastor Alexandro hoy en la mañana especialmente en los círculos reformados se está abusando de la libertad cristiana lo que Dios condena es el abuso del licor por ejemplo el lenguaje eso es ir al cine a ver películas que blasfemen el nombre de Dios eso es lo que condena la Biblia nosotros no debemos participar de esas cosas no debemos ir a un bar a tomar no debemos ir a bailes o a fiestas eso es lo que la Biblia prohíbe a ese tipo de fiestas me refiero no estoy diciendo que cualquier fiesta pero como les dije hay muchos que están haciendo de esas doctrinas de hombres necesarias para la vida del cristiano muchos jóvenes en nuestro país son engañados diciéndoles que tienen que ir a un encuentro para poder tener un mayor compromiso con Cristo si usted no va a sus encuentros no puede tener un mayor compromiso con Cristo eso es legalismo en nuestros círculos calvinistas tenemos también algunos que promueven el legalismo en el 2013 el sitio en inglés de la coalición por el evangelio por ejemplo promovió un libro titulado un camino a la cruz que fue escrito como un devocional para los cristianos evangélicos para que lo usaran durante la cuaresma saben lo que es la cuaresma verdad y escuchen lo que los autores de ese libro dijeron en el libro y lo digo porque yo lo leí la práctica de la cuaresma de negarse las comodidades usuales es un medio para fortalecer nuestro sentido de unión con Jesús y reorientar nuestra vida alrededor de las cosas de Dios nosotros dejamos lo que nos distrae y nos amarra porque queremos experimentar algún gozo real y la libertad en Cristo eso es legalismo para poder fortalecer nuestro sentido de unión con Jesús no es suficiente solo la gracia necesitamos abstenernos de cosas para que esto pueda ocurrir en nuestras vidas para poder experimentar algún gozo y libertad en Cristo no es solamente suficiente la gracia de Dios necesitamos de abstenernos de cosas materiales en nuestra vida no se puede solo con la gracia de Dios experimentar un gozo pleno en Cristo eso es legalismo eso es legalismo disfrazado de piedad no es otra cosa que querer afirmar el corazón con las viandas en lugar de la sola gracia de Dios como escribió Nicolás Batzig un pastor americano aquellos que han abrazado esta forma de legalismo prohíben lo que Dios no ha prohibido y ordenan lo que Él no ha ordenado ellos se atan a ellos mismos y a otros a un estándar de santidad externa a la cual Dios no nos ha atado en su palabra esta es una de las formas escuchen más prevalentes y perniciosas de legalismo en la iglesia de hoy y escuchen frecuentemente viene la forma de prohibiciones contra ciertas comidas o beber alcohol algunas veces se desliza por medio de convicciones personales acerca de la crianza y la educación ¿por qué dijo esto el pastor al final? porque en Estados Unidos por ejemplo es común entre muchos cristianos creer que si usted no educa a sus hijos en su casa usted es un mal cristiano eso es legalismo Martín Lutero dijo que la herejía más condenable y perniciosa que jamás haya plagado la mente del hombre fue la idea de que de alguna manera él podía hacerse a sí mismo lo suficientemente bueno para merecer el vivir con un Dios santo pero esa herejía también incluye la idea de que el cristiano es capaz de hacer algo para ser más espiritual aparte de la gracia de Dios y nosotros hermanos no estamos inmunes a esa doctrina tampoco los pastores hemos tenido que corregir en algunos de nuestros hermanos el creer que para poder participar de la cena del Señor deben de haber hecho algo más de lo que hacen normalmente piensan que porque no oraron suficiente en esa semana porque no leyeron la Biblia lo suficiente porque pecaron durante la semana no son dignos entonces de participar de la cena los pastores debemos dejarles claro a estos hermanos que ningún cristiano ora lo suficiente lee la Biblia lo suficiente ni nunca deja de pecar el cristiano no deja de pecar porque vivimos aún en nuestra carne constante es nuestra lucha contra el pecado así no es como el cristiano se acerca a la mesa del Señor no es lo que yo haga o deje de hacer lo que me hace digno para participar de la cena lo que me hace digno es la gracia que ha venido a mi vida por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo es por gracia por eso yo soy digno el cristiano se acerca a la mesa confiando única y exclusivamente en la gracia de Dios que ha sido manifestada a nosotros en la persona de Cristo es en eso en lo que confía el cristiano para acercarse a la mesa para participar confiadamente de la cena no en sus méritos no en lo que yo he hecho para merecer esa participación sino únicamente en la gracia de Dios para con nosotros viene el cristiano entonces habiéndose arrepentido del pecado confiando de lo que Cristo hizo por él confiando de que eso es suficiente para él para su vida para sostenerlo delante de Dios para hacerlo digno para participar de la cena como escribió el teólogo reformado Gerhardus Bos aún prevalece una forma sutil de legalismo el cual le robaría al Salvador de su corona de gloria ganada por la cruz y haría de él un segundo Moisés ofreciéndonos las tablas de la ley en lugar del pan de vida del evangelio y dice él el legalismo es inútil para salvar entonces que debemos hacer nosotros no solo para obedecer este mandamiento sino para cuidarnos del legalismo para cuidarnos de doctrinas extrañas en nuestra vida bueno primero debemos entender el legalismo y ya lo hemos definido debemos entender que el legalismo no es otra cosa que añadirle algo más a la gracia de Dios es trivializar es despreciar desechar lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús segundo debemos reconocerlo en nuestras vidas todos los hombres por naturaleza son legalistas todos todos somos legalistas el mundo está dividido en dos religiones la religión verdadera que es el cristianismo bíblico que proclama la sola gracia y la gracia suficiente de Dios para salvar y santificar a un pecador y están todos los restos de religiones que son las religiones falsas que predican el legalismo que yo tengo que hacer algo para poder ser salvo esa es la religión natural del hombre lo que todos nosotros andamos buscando son reglas que seguir para poder sentirnos bien con nosotros mismos y pensando entonces que haciendo esas cosas podemos agradar a Dios y ser más espirituales obtener algún beneficio espiritual o satisfacer nuestros corazones es lo mismo que hizo el joven rico que se acercó a Jesús y le dijo maestro bueno que haré para heredar la vida eterna debemos preguntarnos entonces o preguntarnos constantemente nosotros mismos lo mismo que Pablo le dijo a los gálatas confrontándonos a nosotros mismos recibimos el espíritu por las obras o por la gracia o por la fe debemos preguntarnos si es que estamos creyendo que porque leímos la biblia tantas veces al año o porque venimos a los dos cultos de la iglesia todos los domingos o porque oramos dos horas diarias o porque estudiamos tanta teología o porque vamos a este lugar o porque hacemos esto específico o porque no estamos comiendo tomando esto o aquello si creemos que por hacer todas esas cosas que tengo que ir a un lugar que tengo que hacer algo para estar satisfechos espiritualmente que debo hacer algo para poder sentirme más espiritual estoy creyendo en legalismo todo lo que tenemos hermanos lo hemos recibido nosotros por algo que hayamos hecho o por la gracia de Dios todo es por la gracia de Dios igual de importante es cuidar nuestro púlpito por eso debemos orar por nuestro púlpito como iglesia para que este púlpito se caracterice únicamente por predicar el evangelio de la gracia suficiente del Señor Jesucristo Donald Gray Barnhouse un pastor prebiteriano especulaba en un sermón muy famoso que predicó a su iglesia que si Satanás iba a tomar la ciudad de Filadelfia en los Estados Unidos él decía todos los bares estarían cerrados la pornografía sería desterrada y las calles estarían llenas de transeúntes que se sonrieran unos a otros no se dirían groserías los niños responderían si señor no señora y todas las iglesias estarían llenas cada domingo donde Cristo no fuera predicado con la luz de lo que hemos visto hoy donde la gracia suficiente de Dios no fuera predicada Satanás estaría contento de que el mundo viviera así con tal de que esa gracia suficiente de Dios no fuera conocida por los hombres el problema del legalismo es que no puede solucionar el problema del hombre que es su corazón solamente puede regular la conducta externa el abstencionismo por ejemplo no puede cambiar el corazón de un alcohólico para dejar de satisfacerse en el alcohol el legalismo no puede hacer eso puede dejar de hacerlo pero su corazón seguirá deseándolo dejar de ir al cine no puede lograr que un corazón desee o deje de desear la inmoralidad sexual lo único que puede afirmar y fortalecer el corazón de una persona es la gracia de Dios la gracia transformadora de Dios eso es lo único que puede transformar el corazón de un hombre nada más dándole vida espiritual dándole el Espíritu Santo y entonces cambiando su corazón dándole el Espíritu Santo puede ese pecador cambiar su conducta externa ¿por qué? porque ahora es una nueva criatura tercero debemos arrepentirnos si nuestro deber es confiar plenamente en la gracia de Dios y si estamos haciendo o viviendo un legalismo en nuestras vidas debemos arrepentirnos ya Pablo le dijo a los gálatas que siguiendo esa falsa doctrina del legalismo ellos se vean desligado de Cristo en gálatas 5 literalmente que ellos se vean arrancado de Cristo cuarto debemos huir del legalismo hacia Cristo si todas esas doctrinas extrañas incompatibles con el evangelio que hemos creído y que nos ha sido predicado es algo tan perverso nuestro deber no es solo arrepentirnos sino convertirnos y huir hacia Cristo nuestro deber es entender que todo lo que recibimos en el pasado todo lo que recibimos en el presente y todo lo que tendremos en el futuro ha sido únicamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús todo el beneficio el provecho espiritual no ha venido a nuestras vidas por algo que hayamos hecho nosotros sino únicamente por la gracia de Dios mediada en la persona del Señor Jesucristo nada más es por eso que el creyente va a Cristo día tras día es por eso que hace uso de los medios de gracia que Dios le dio la oración la lectura y meditación de la palabra la comunión de los santos exponerse a la predicación de la palabra los sacramentos ¿por qué? porque la gracia de Dios es mediada ahí para el creyente para fortalecerlo para firmar su corazón la gracia nada más como escribió un pastor americano la gracia de Dios en el evangelio es la única cura para el legalismo cuando nosotros reconocemos el legalismo en nuestras vidas nosotros debemos huir a Cristo crucificado y mientras lo hacemos nuevamente creceremos en nuestro amor por aquel que murió para sacarnos de nuestra propensión a confiar en nuestras propias obras o logros diariamente necesitamos ser recordados de la gracia que ha cubierto todos nuestros pecados que nos proveyó de una justicia ajena a nosotros y nos libertó del poder del pecado solo entonces gozosamente perseguiremos la santidad solo entonces amaremos la ley de Dios sin tratar de mantenerla para ser justificados delante de él solo así entendiendo la gracia de Dios refugiándonos en ella hermanos el grito del corazón que ha sido libertado del legalismo en cualquiera de sus formas es el siguiente con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo confiemos entonces en la única y exclusiva gracia de Dios que nos ha sido dada en la persona y en la obra del Señor Jesucristo prediquémonos a nosotros mismos todos los días de nuestra vida el evangelio de la gracia suficiente de Dios para el pecador oremos Padre te damos gracias por tu palabra y te damos gracias Señor por lo que hemos podido leer de ella te pedimos Señor que tu Espíritu Santo haga una obra en nuestros corazones y nos transforme Señor corrija nuestra manera de vivir nuestra manera de pensar y que nosotros entonces podamos confiar única y exclusivamente en Jesucristo solamente en Él hay salvación solamente en Él hay santificación solamente en Él tendremos nosotros la glorificación oh Padre ayúdanos a serte fieles cuida esta iglesia Señor de falsas doctrinas cuida esta iglesia de personas que hayan sido infiltradas aquí para engañarnos Señor guardanos Señor guarda tu pueblo y que todo lo que hagamos nosotros todo lo que se predique aquí todo lo que nosotros vivamos sea de testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario oh Señor convence corazones de aquellos que pueden estar aquí Señor y que han seguido confiando en sus obras y que tú Señor los lleves únicamente al Señor Jesucristo el único en el cual ellos podrán obtener salvación para sus vidas oh Padre te damos gracias por tu palabra bendice la predicación lo pedimos en el nombre de Cristo Amén Dios Dios Amén Amén Gracias.